El Día de la Sesión Se llevaron a Billy Esos niños Esos niños volvieron Como si la propia tierra Estuviera permitiendo Que ese horror Se alzara Hay demasiadas similitudes Con la masacre de los Tinacres No es seguro Ha habido un montón de asesinatos en Ashdown Cuéntame lo que viste Sabía que Llegaría este día Hola Christopher Todo Ashdown arderá ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video